Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. En Israel, un palestino de 23 años que viajaba en un autobús atacó con cuchillo a pasajeros. Logró herir a 11 personas, entre ellas el conductor. El agresor consiguió salir del vehículo y huir, pero agentes de los servicios penitenciarios lograron dispararle en una pierna. Luego de acortar su gira por Medio Oriente ante la crisis de los rehenes, el primer ministro japonés Shinzo Abe prometió que su nación nunca cederá ante el terrorismo. Abe señaló que su gobierno trabajará de la mano con la comunidad internacional en contra del terrorismo y dijo que ha ordenado que se haga todo lo posible de forma diplomática para liberar a los rehenes. Señaló que habló directamente con el presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, buscando algún tipo de mediación con el Estado Islámico. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.